Bueno pues, como ya sabéis, Chia Capichosa es una de las canciones más acústicas del disco y la letra trata de transmitir un poco las sensaciones que recibe el ser humano cuando conoce un amor puro, inexplorado. Es una canción muy tierna, con una melodía muy suave, casi hablada. Una canción que se podría cantar prácticamente al oído y estamos muy contentos con haberla incorporado en nuestro disco. Levanto la cabeza y no sé dónde estás, vuelvo a sentirme solo. Me muero de los celos, con solo pensar, que puede tocarte otro. Como me gustas, mi chica caprichosa, como me gusta irte a buscar. Si al verte me sobran las manos, ya te quiero un poco más. Pequeño lienzo frágil, como un frasco de cristal, sencillo como un vagabundo. Me corres por la sangre, me vuelvo a enamorar, con solo rozar tus labios. Te what I want to Café. ¿Cómo me gustas, mi chica caprichosa, como me gusta verte bailar? Te hecito de aluminum, por igual forma batall夢 stone, ok, love you. Si... Si al verte me sudan las manos, ya te quiero un poco más. No, no, no Y déjame por no desaparecer Por hacer lo que quiero hacer Cómo me gustas, mi chica cabrillosa Cómo me gusta irte a buscar Si al verte me sudan las manos Ya te quiero un poco más Cómo me gustas, mi chica cabrillosa Cómo me gusta irte a bailar Cómo me gustas, mi chica cabrillosa Cómo me gustas, mi chica cabrillosa